Bienvenido a Don Marco, un saludo en primer momento. Mi saludo a ti Incio y a toda tu audiencia que es gran mayoritaria acá en la ciudad de Cajamarca. Bueno, visitándolo acá estamos en el Club de Joddy, en el estadio, creo que... Bueno, estamos viendo que ya empezaron los trabajos de cancha, pero infórmenos más al respecto. Bueno, te puedo dar la primicia Incio, el club, conforme a la planificación económica que tenemos, lo hacemos poco a poco, pero ya firmamos un contrato para que la cancha de fútbol esté en óptimas condiciones para el mes de junio. El primero de julio estamos pensando en inaugurar la cancha ya con todo el estadio, una cancha que esté en perfectas condiciones para el fútbol profesional y, por qué no, para el fútbol latinoamericano, para la Copa Sudamericana y Libertadores. Ya hemos comenzado la parte física de acondicionamiento de las tribunas hasta dejarlo completamente terminado de acuerdo a la planificación y a las observaciones que tenemos de la federación, que no son muchas, como tú lo puedes ver, la gran mayoría ya está hecho del estadio y que consideramos en tres meses, para el 1 de julio, lo podamos poner al servicio de todo el fútbol de Cajamarca y de todas las instituciones que aman el deporte. ¿Cuáles son los trabajos que se están haciendo? ¿Tenemos la cancha, tribunas, también algunos ambientes? Sí, en este momento estamos ya terminando, como tú puedes ponchar y ver todo lo que es el revestimiento de las tribunas. Luego ya llegaron la maquinaria que va a hacer el trabajo desde el día lunes posiblemente, porque estamos viernes, del campo de fútbol. Paralelo se está llevando a cabo también el reacondicionamiento del cerco perimétrico, vamos a subirlo a cuatro metros de alto. Tenemos pendiente hasta la avenida que va a hacer el ingeniero La Rosa de la Federación de Fútbol a fines de mes, donde vendrá a hacer las últimas observaciones para poder levantar respecto a lo que es los camerinos. Una vez que terminamos con los camerinos, vamos a tener ya prácticamente el 99% y tenemos dos meses para hacer todas las indicaciones que nos diga la Federación. ¿Van a tener su tribuna principal, las cabinas para prensa nacional y local también? Todo de acuerdo a la especificación FIFA para los escenarios deportivos. Nos falta, como tú ves, a terminar algunas cosas, pero ya está dentro de la planificación y tiene que hacerse en equipo tanto la infraestructura física de lo que falta, como también del arreglo de la cancha de fútbol y los servicios que se le tiene que dar a la prensa para que haya la comunicación que hoy en día los estadios son exigentes y obligatorios de tener para lo que es la transmisión de los partidos de fútbol. ¿Cuál es el presupuesto que ustedes están designando para el mejoramiento de este estadio? Vía créditos es un presupuesto un poquito fuerte para nuestra economía, pero con el esfuerzo de los hermanos del colegio, simpatizante, la venta de nuestras butacas y todas las actividades que hacemos mensualmente, el presupuesto de gasto para este reacondicionamiento está un poquito más allá del medio millón de soles. ¿Cómo está la venta de las butacas? ¿Hay aceptación? Sí, tenemos ya colocadas cerca de 280 butacas, pero queremos después del primero de julio hacer una oferta a la población de Cajamarca. Tú sabes que la gente es muy incrédula, quiere ver que todo esté concluido para recién tomar la opción de tomar una butaca. Hemos considerado en directorio del club y de la institución del colegio que para el mes de julio vamos a poder poner unas mil butacas de una manera especial para que toda la población de Cajamarca pueda tener parte y ser dueño de sus butacas en el Estadio Cristo el Señor. Empezarán entonces una campaña agresiva sobre la venta de butacas. ¿Qué beneficios van a tener los que compran su butaca? El primero de los beneficios que es una inversión no es un gasto. Que ellos esa butaca lo pueden vender por el precio que lo consideren y pueden usarlo todo el tiempo de su vida y aún lo pueden delegar a una persona al término de su muerte porque es un bien que va a servir para que durante toda la existencia de la persona que compra él lo pueda utilizar. De igual manera, si en algún momento dado, como un intercambio económico, esa persona ya no quiere la butaca, lo puede devolver al club y el club le va a devolver el valor del dinero con el que lo compró. Otra ventaja que al tener separada ya su butaca para cualquier espectáculo, para cualquier partido de fútbol, para cualquier evento que se lleve a cabo acá en el Estadio Cristo el Señor, esa persona tiene ingreso directo sin pago adicional. Y así son muchos los beneficios que vamos a dar a conocer a toda la prensa y a toda la ciudad para que los amantes del deporte, los que nos gusta estar todo un fin de semana expectando un buen partido de fútbol, tengamos un lugar seguro, asegurado en la principal tribuna del Estadio Cristo el Señor, la tribuna de Occidente. ¿Las butacas cuántas van a ser en esta tribuna? En Occidente vamos a poner a la venta mil y en el resto de las tribunas norte, sur y oriente por el momento se acordó en el directorio que no vamos a poner a la venta, solamente en las tribunas de Occidente, ya que la capacidad de la tribuna de Occidente es seis mil personas y la de Oriente también es seis mil quinienta personas, queremos en las tribunas más grandes poner la venta de las butacas. ¿Cuál es el aforo total con las cuatro tribunas que tiene? Considerando nosotros lo que han medido en otros lugares como el Estadio Aéreo de San Ramón, es más o menos veinte mil espectadores. ¿El tema de seguridad, de accesos, eso no va a tener problema? No hay problema, tenemos tres accesos, tenemos vías de evacuación, hay seguridad, nos falta la señalización como tú puedes ver, pero eso queremos terminarlo una vez que ya pintamos el estadio, que hacen los trabajos del arreglo del cerco perimétrico, todo para que no estemos malogrando y volviendo a pintar de nuevo. Creemos que en el mes de fines de mayo ya estaremos señalizando todo para pedir la vista ocular de defensa civil, del municipio y tener todo en regla cuando ya esté casi concluido el estadio. ¿Los trabajos de cancha están garantizados? Porque esto lo está haciendo la empresa del ingeniero Benavides, que conoce y que hace los trabajos a nivel de todos los estadios del Perú. Exactamente, hemos preferido tomar esta opción, habían otras que se nos presentaron, otras empresas que pusieron sus proyectos, pero el directorio del club ha considerado hacerlo con la firma de Green Power del ingeniero Benavides y de esta manera saber que el trabajo que se va a hacer es un trabajo técnico, científico, como lo amerita el fútbol profesional. Muy amable, don Marco, siempre usted a través de su institución apostando por el deporte cajamarquino ya muchos años. Bueno, Incio, tú sabes, somos cajamarquinos, nos gusta el fútbol, toda nuestra vida hemos estado en el deporte. Le digo a Cajamarca que este estadio no es cerrado para el Club Yosde, va a estar al servicio de todas las instituciones, de todos los clubes de fútbol que hay y bueno, aquellas personas que deseen los servicios, tú comprenderás que es un esfuerzo muy fuerte de la institución del Club Yosde y lógicamente cada actividad que se lleve a cabo tendrá que ser con una remuneración económica para poder sobre todo darle el mantenimiento correspondiente. ¿Va a estar al servicio también de Cajamarca? Sí, por supuesto, todo lo que quieran, pueden acercarse a la Secretaría o Tesorería del Club, informarse de los requisitos, las condiciones y desde el primero de julio estará el servicio no solo de fútbol sino de todas las instituciones que deseen hacer uso de las instalaciones del Club. Muy amable, don Marco. A tus órdenes. A tus órdenes. ¡Aro!